Desde hoy la presidenta del Congreso de los Diputados es embajadora de la Semana Santa de la Unión. Esta mañana Ana Pastor ha visitado la ciudad minera tras haber sido nombrada madrina de la agrupación de nuestro padre Jesús Nazareno. Ha sido un honor para mí que pensaran en mí, que no soy nadie para poder llevar esta medalla. Y también con mis compañeros diputados y senadores que siempre lo que han hecho es acercarme a Murcia más si cabe. Una visita en la que ha estado acompañada por el presidente regional Fernando López Miras, el delegado del gobierno Francisco Bernabé y el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Para López Miras, quien también fue nombrado hermano mayor de esta agrupación, Ana Pastor se ha convertido hoy en la embajadora de esta Semana Santa Minera. Una embajadora del legado vivo, de eso que tanto menciono, el legado vivo de la región de Murcia. Un legado vivo que está formado por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones. Parte central de ese legado vivo son nuestras Semanas Santas, nuestras procesiones que tienen momentos únicos, únicos en el mundo como puede ser la procesión minera en la Unión. La presidenta de la Cámara ha visitado también el Museo de la Semana Santa. Me ha impresionado, es una talla magnífica y bueno, creo que lo que tengo que hacer desde aquí es animar a quien no conozca el Cristo de los mineros y todas las tradiciones que pueda venir en Semana Santa. Ana Pastor asiste a la procesión de la Virgen de los Dolores de Lorca también para conocer los desfiles bíblico pasionales de la Ciudad del Sol.